Te llegará el amor, te llegará, verás que un poco tiempo tendrás felicidad No llores vida, no llores, el amor te va a llegar, bailando este lindo ritmo te podés enamorar El que espera desespera, no te debes preocupar, a todo el mundo le llega su momento para amar Te llegará el amor, te llegará, verás que un poco tiempo tendrás felicidad No llores vida, no llores, el amor te va a llegar, bailando este lindo ritmo te podés enamorar El que espera desespera, no te debes preocupar, a todo el mundo le llega su momento para amar Te llegará el amor, te llegará, verás que un poco tiempo tendrás felicidad Te llegará el amor, te llegará, verás que un poco tiempo tendrás felicidad Te llegará el amor, te llegará, verás que un poco tiempo tendrás felicidad Te llegará el amor, te llegará, verás que un poco tiempo tendrás felicidad Te llegará el amor, te llegará, verás que un poco tiempo tendrás felicidad Te llegará el amor, te llegará, verás que un poco tiempo tendrás felicidad Te llegará el amor, te llegará, verás que un poco tiempo tendrás felicidad Trabaja 12 El amor Es así Gracias por ver el video